¿Sabías qué? La ratatopo desnuda es toda una locura de animalito. No se ve muy agraciada, la verdad. Pero esa apariencia no le quita sus increíbles habilidades. Ni siente dolor, ni padece cáncer. Y eso no es todo. También puede correr para atrás tan fácil como para adelante. Pero lo más asombroso es que puede sobrevivir sin oxígeno por hasta 18 minutos. Y eso, mientras nosotros los humanos y otros mamíferos ya estaríamos tiesos. ¿Cómo lo logra? Con un truco metabólico digno de las plantas. Es una verdadera maravilla de la naturaleza sin duda. Por cierto, también se come su propio excremento.